El establecimiento Martina Bungalovs está en la encenada y ofrece zona de barbacoa. El volcán Calbuco se sitúa a 15 kilómetros. Además, hay wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos tienen televisión de pantalla plana. Algunos disponen de zona de estar y diagonal o terraza. La cocina consta de microondas, nevera y hervidor. El aparcamiento es privado y gratuito. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El establecimiento Martina Bungalovs alberga un solarium. Los huéspedes pueden practicar diversas actividades, como esquí y equitación. El establecimiento Martina Bungalovs se encuentra a 23 kilómetros del lago Chapo. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de El Tepual, situado a 51 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El aeropuerto más cercano es lo que está en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!